¿Qué es el maravilloso lugar de Hamburgo, Alemania? Así que quiero que te presentes, Matías, y cuenta el historial que debe ser muy grosso, contame todo, por favor, porque la página es interesante, que la miran y quieren que todos miren lo que vos haces. Es muy grande lo tuyo. Muy buenas noches, perdón. Bueno, muchísimas gracias también por esta entrevista. Y bueno, la verdad que todo empezó cuando tenía 12 años. Mi mamá me llevó al Seminario Provincial de Ballet de Santa Fe, donde ahí pude comenzar mis estudios en la danza clásica. Y bueno, de ahí eso fue todo mejorando, mejorando cada día, hasta que un día me gané una beca de una fundación, Pierino Hombro Soli, la cual está en Suiza, y me becaron para formar parte de la escuela de Hamburgo. La escuela de ballet de clásico de Hamburgo, donde allí terminé mi secundaria alemana, sería, y hice sexto, séptimo y octavo año de danza. Y bueno, ahí después, ahora en febrero, me dieron un contrato para formar parte de la compañía del ballet de Hamburgo, donde ahora voy a empezar a estar trabajando, mañana estoy saliendo ya para Hamburgo, así que el 25 de agosto voy a empezar mi trabajo allá en el ballet. Quiero que, bueno, que es todo muy rico lo que estás diciendo, quiero que me cuentes, Hamburgo, qué es lo más importante y fundamental que tiene, qué cantidad de habitantes, qué representa Hamburgo, porque es una cosa muy nombrada en el mundo. Sí, bueno, Hamburgo es una ciudad muy grande, es casi tan grande como Buenos Aires, y tiene alrededor de 6 millones de habitantes. Bueno, es una ciudad muy reconocida, hay mucha gente de muchísimo dinero y muy prestigiosa también que vive allí, y bueno, su cultura también, la cultura de Alemania, por ahí un poco, que es lo que más se destaca en el rubro, bueno, Hamburgo, está también Berlín, pero bueno, es una ciudad muy importante para Alemania. ¿Qué se siente representar a un pueblo como San Jerónimo Norte, tener voz? Porque debes extrañar mucho a tus queridísimos compañeros, no debe ser muy fácil, tuve el comentario que tu mamita hizo un viaje con vos allá, y allá vos tenés una casa personal que te han dado, y por supuesto que tendrás un conglomerado de amigos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Sí, bueno, la verdad que allá tengo mi propio departamento, en el cual estoy viviendo, y mi familia me pudo ir a visitar el diciembre pasado, vinieron mis dos hermanos también, y bueno, pasamos la Navidad y andamos juntos, así que, bueno, también para que ellos conocieran un poco el lugar donde yo estaba viviendo, y las riquezas que hay en Hamburgo, los lindos paisajes y cosas que por ahí uno no ve acá en Argentina. Con respecto a extrañar, sería, sí, por ahí me pasa muchas veces que extraño a mi familia, pero bueno, el vivir allá, el estar y hacer algo que me gusta también, es muy lindo, así que no, por ahí uno pasa desapercibido, por ahí en ese punto. Sí, la verdad que estoy muy contento de que las personas acá estén, me quieran mucho eso, por ahí uno lo siente, el afecto de las personas, cuando yo llego acá de visita al pueblo, y la verdad que es un pueblo muy querido, y que bueno, que siempre brinda amor. Mi señora, cariñosamente Piri, se acordaba que era muy chicuelo, y a los ancianos les daba de comer allá, en el sanatorio, allá en el lugar de... Yo digo que cuando vos sos una persona de un corazón muy profundo, muy grande, las cosas te van a ir perfectamente bien, y lleguís en humilde y sencillo, no cambiés, nunca matí, porque lo más importante y fundamental que hay para un ser humano es ser sencillo y humilde. ¿Hamburgo viene a ser la capital de Alemania o no? ¿O parecido? Bueno, es parecido a la capital, pero bueno, con Berlín también se desembata en el lugar. Claro, claro. Pero bueno, muchas gracias por lo humilde por ahí, uno tiene que ser humilde para ser un artista por ahí, así que... Bueno, yo te digo que vos no sabés, como yo le digo a los correos de turismo de Cabral Tierra, vos no sabés dónde estás parado. Perdón, ¿qué edad tenés? Tengo 18 años, cumplí en abril pasado. Pero vos sabés el porvenir que vos tenés. No te des vuelta en el sentido figurado de fama, quedate tranquilito, 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 pero vos sabés lo que representa para Saquerón y Muerte. Ahora, vos no dudás, yo te vengo a hacer esta nota a vos, porque es un placer para mí hacerte la nota, porque en mi página, aunque te parezca mentira, la ve el mundo. Sí, sí, exactamente, yo también, mucha gente me comentó que, bueno, que mire tu página también, así que muy contento, me vi casi todos los videos, y bueno, siempre es un lugar donde uno puede mirar, reírse y compartir muchas experiencias de otros, ¿no es cierto? Y vos mañana, ¿cómo viajás de acá? ¿Ya tenés un continente de amigos que te hiciste, o vas directamente en avión y no tenés prácticamente conocido a nadie? Todas estas preguntas, yo te las quiero hacer, porque la gente quiere saber todo. Yo, de mi persona, yo cuento todo. Sí, 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 bueno, la verdad que voy a estar viajando solo, como siempre, no hay argentinos que viven allá, que están también en la misma compañía, pero bueno, ya viajaron, así que voy a viajar solo, pero allá me esperan muchos compañeros nuevos, como para que siempre paso el tiempo con ellos, y bueno, son muy amigos míos, así que, sí, tengo muchos amigos allá. Bueno, Mati, creo que sí es un negociamiento correcto del tema, y bueno, ¿y cuándo tenés pensado regresar a San Jerónimo Norte? Porque de vez en cuando tenemos que tener, porque es importante y fundamental tu figura en este pueblo. Bueno, la verdad que voy a estar viajando de vuelta el 2 de febrero, tengo vacaciones 15 días, allá sería invierno, así que me van a dar dos semanas de vacaciones. Así que en febrero voy a estar de vuelta. Bueno, ahora como finalización de la conversación, te voy a hacer la entrega, si vos sos tan amable, para esta tarjeta de tus amigos, que vos la entregues allá, y a esa señorita que vos decís, que es amiga tuya, y que mira en mi página, un carroso afecto del popular Marano Paredes de Sonite, para vos, para tu familia, y para todos, un placer, un orgullo y una satisfacción muy grande, y saludos para tu querido Hamburgo, para tu querido compañero, para todos, para todos, para todos de San Jerónimo Norte, y que vos me hagas un regalo, que te etiquetés con el gorro del popular Marano, y la señorita sacoreana, sería para mí el peso y el orgullo más grande de mi vida. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, mis amigos van a estar muy contentos de recibir esto, especialmente mi amiga, a la que, bueno, vamos a sacarnos una foto, y te etiquetamos en el Facebook, así que, bueno, muchísimas gracias también por la nota. Y que me dejen el saludo para, digamos, al popular Marano Paredes. Sí, al popular Marano Paredes.com, bueno, y voy a publicar la página también, para que todos mis amigos la puedan ver. Y también, como finalización, quiero recordarle a toda la amable teleplatea de todo el mundo, que yo tuve el gusto de conocer a tu familia, data de 50 años aproximadamente, con tu abuelito, bueno, a tu papi tuve el gusto de conocerlo, así que Dios los tenga en su santa gloria allá arriba, porque ellos nos están mirando desde el cielo esta noche. Que Dios te bendiga, te quiero mucho. Muchísimas gracias.